Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos fue elegido el mejor automóvil clásico del momento en esta nueva versión 2021 del Pebble Beach Concurse de Elegance y bueno, como en cada versión de este evento, el show de referencia en automóviles clásicos elige al mejor coche histórico en este caso se trata de este flamante vehículo Mercedes Benz modelo año 1938 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos se cumplen 70 años del Pebble Beach Concurse de Elegance, el concurso de elegancia que en realidad es un evento donde se muestran los mejores automóviles clásicos del momento en una localización en la ciudad estadounidense Monterrey si bien el show está centrado en coches de época, dado el tipo de público al que se dirige alguna marca muestran dado que el tipo de público al que se dirigen algunas marcas automotrices muestran sus productos por ejemplo, en esta versión debutó el nuevo Lamborghini Countach y bueno, la edición 2020, o sea la del año pasado, tuvo que cancelarse de manera definitiva a causa de la pandemia del COVID-19 pero la de 2021 sí se celebró en concreto el reciente fin de semana como en cada versión se elige el que los jueces consideran el mejor vehículo clásico del evento el Vets of Show, en esta edición, en esta versión ha recaído un Mercedes modelo 540 Autobahn Courier año 1938, como sabemos este coche pertenece a Arthur y Deborah Keller y ganó luego de ser elegido el mejor entre los 230 vehículos a la fase final llegaron también un Bugatti Type 57S Corsica Dropped Coupé año 1937 también llegó un Ferrari 365 P Pininfarina Berlinetta Especial año 1966 y un Maserati modelo A6G Sagato Coupé año 1956 bueno, como sabemos este vehículo debutó en el Auto Show de Berlín en el año 1938 y su nombre y el nombre de este modelo hace referencia a las famosas autopistas alemanas que se debe precisamente a un homenaje dado que se comenzaron a planificar en el país algunos años antes sin duda se trata de un galardón merecido dado que la marca automotriz alemana Mercedes-Benz solo fabricó dos ejemplares y este es el único que existe conservado con el equipamiento este es el único ejemplar que existe conservado con el equipamiento original como buen vehículo clásico de referencia y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao